Eeeeh, ¿y qué? Pase chablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo Información de FIFA 18, de PES y de todo Y bueno, sé que esta información se vio ayer Sé que quizá debería haberlo subido ayer, pero bueno, yo lo voy a subir hoy Porque ayer no me pude grabar el vídeo De hecho, tampoco hubo Destiny 2 en el canal secundario Y bueno, lo siento, lo siento mucho Pero bueno, estará hoy, estará hoy y ya está Habrá después otro vídeo seguramente Y no pasa nada Tenemos aquí, top 20 al 11, ¿vale? Nos metemos ya prácticamente la recta final, ¿no? Este top 100 Y en el PES, pues tenemos también por ahí más información Pero bueno, la del PES la dejamos ahora un poco aparcada Me he metido aquí en el tweet sin querer Quería darle aquí a la página Y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que hay en este top Bueno, vemos que está güero Y después de eso, pues no sé qué más habrá A ver Vale, vamos a empezar Vamos a empezar y el primero es Griezmann Top 20 Griezmann, eh Bastante... Bastante bajo Bastante bajo Griezmann Bueno, 88 de media, igual que el año pasado Y supongo que en estadísticas tampoco habrá variado mucho La verdad, un poco bajo No esperaba Griezmann Top 20 No sé Bueno, da igual Griezmann, aquí está Lo estoy viendo ya Top 20, 88 de media Lo esperaba más alto, eh Pero vaya, tampoco es que me interese demasiado Sigamos Y el siguiente es Thibaut Courtois Portero del Chelsea Que tiene 89 de media Y que viendo esto, pues queda por debajo de Buffon Queda por debajo de De Gea Y de Neuer Como mínimo No sé si me he dejado alguno, creo que no Bueno, pues Courtois Cuarto portero, creo En principio Del juego, ¿no? Pues está bien Está bien Courtois Sí Siguiente Agüero Bueno, seguimos en la premia en Agüero Ya hemos visto antes que iba a salir hoy Y bueno, pues 89 de media a Agüero Eh... Bastante bien, ¿no? Es Agüero, ¿no? Es uno de los mejores delanteros del mundo Tampoco hay mucho que decir de él 89 de media para el delantero del Manchester City Sigamos Sí, jugador de Real Madrid No Bueno Bale, 89 de media Me parece una exageración Hombre, ya era evidente que iba a tener 89 de media Porque habían salido ya Courtois y Agüero Con esa media Y bueno, me parece una exageración Que Bale tenga 89 de media Sé que soy del Madrid Sé que Bale es del Madrid Pero Bale es cojo Es muy malo Es muy malo Y bueno, pues tiene 89 de media Pues nada Pues bastante inflado Pero ya estaba inflado el año pasado con 90 Pues... Por lo menos lo han bajado un poco, ¿no? Y con razón Y con mucha razón, de hecho Yo esperaba este año, sinceramente, un Bale de 87 O de 88, ¿eh? Yo no esperaba que le pusiese en tanta media Pero bueno Ahí está Bale Sin duda va a ser un buen jugador Para la Santander este año Después yo lo acabaré fichando, ¿eh? Lo acabaré utilizando en el Ultimate Team Pero en la vida real me parece cojísimo Sigamos Top 16 para Chiellini Chiellini Y ya solo queda Ramos Ya solo queda Ramos Bueno, podemos confirmar Que Ramos va a ser El mejor defensa central del juego Chiellini lo tenemos aquí Ya lo vimos en el trailer En el trailer de estas valoraciones Y... Bueno, pues... ¿Qué vamos a decir de Chiellini? Segundo mejor central del juego Una bestia Una bestia parda en defensa Sigamos Top 15 Top 15 para Kevin De Bruyne Bueno Sabía que en algún momento iba a aparecer De Bruyne Y sabía que en ese momento, pues... Me iba a calentar Me iba a calentar Porque es que De Bruyne Kevin De Bruyne Campeón de muchísimos títulos el año pasado con el City Tiene 89 de media Y Don Francisco Alarcón Tiene 86 Que sí, que sería muy pesado Pero es que tiene 3 puntos más De Bruyne que Isco En fin Sigamos De Bruyne un gran jugador y todo lo que tú quieras Pero tiene 3 puntos más que Isco Por cierto Bale también los tiene Bale también los tiene Y vaya tela En fin De Bruyne Creo que es el mejor medio centro ofensivo del juego Yo diría que sí ¿Quién va a salir si no? Yo creo que ya no hay nadie por encima de Bruyne Bastante increíble Pero bueno Sigamos Y el siguiente es Alexis Sánchez Que aparece como MI Aparece como MI Alexis Y bueno Y bueno Le han subido Le han subido Dos puntos Tiene 87 el año pasado Creo que sí Bueno Alexis Le han metido una chetada importante Y nada Pues ahí va a estar en el arsenal de extremo izquierdo Compartiendo ese lugar en la Premier En las plantillas de la Premier Con Hazard Ahí está Alexis Un gran jugador sin duda Top 13 Bueno Hazard yo espero que salga hoy No creo que salga más adelante Hombre Mirad quién tenemos aquí Gigi Ufong Leyenda Leyenda sin más 89 de media este año En principio va a ser el tercer mejor portero Por detrás de Gea y Neuer Y bueno pues Bastante bien Ufong Leyenda Es que sin más Es que no No hay más que decir de Ufong ¿Qué vamos a decir de él? Increíble lo que hizo el año pasado Y esta va a ser su última temporada Así que para Como homenaje Queda bien esto de 89 de media De chetarlo ahí muchísimo Está bien Está bastante bien Top 12 Top 12 para Luka Modric Luka Modric Creo que se está por encima de Modric Creo que se está por encima de Modric A lo mejor tiene el Kroos también 89 No lo sé Pero creo que ya empieza en los 90 de media Sí, sí El Top 11 yo no sé quién va a ser Pero tiene 90 de media Sea quien sea Bueno Luka Modric Si no es el mejor centrocampista del juego Es porque es Kroos Así que no hay más que decir Los mejores centrocampistas del mundo Ahora mismo están en el Madrid Y queda reflejado aquí en el FIFA Porque Modric va a ser el segundo Creo Y Kroos el primero Por lo que parece En fin Modric 89 de media Carta parecida a la del año pasado Y poco más Un gran jugador Uno de los mejores del mundo ahora mismo Y vamos a ver ya el Top 11 Vamos a ver el primer jugador Con 90 de media de FIFA 18 ¿Qué es? Ni más Ni menos ¿Qué? ¡Ay, de Gea! No me lo esperaba No me lo esperaba para nada Bueno, han salido Han salido ya 3 porteros hoy Ya solo queda Noyer Así que Es evidente que va a ser el mejor de juego Además lo vimos en el trailer Que iba a tener 92 de media Así que nada Pues Gea es el Top 11 Es el primer 90 de media Y quedan 10 jugadores Yo creo que ya se puede sacar Se puede sacar evidentemente Quienes van a ser esos 10 jugadores ¿No? A ver, esto se hace Se hace así rápido Mira, Cristiano, Messi Suárez, Neymar Hazard Kroos tampoco ha salido Neuer Lewandowski tampoco ha salido Van 8 Me faltan 2 Me faltan 2 Que a lo mejor ahora no me vienen Pero Pero vaya Seguramente son fáciles de sacar Y seguramente los estáis poniendo En comentarios ahora mismo Pero vaya Yo acabo de sacar así 8 Pensando así un poco rápido A poco que piense un poco más Voy a sacar los dos que me quedan En fin Este es el Top de hoy Bueno, realmente es el de ayer Y hoy por la tarde tendréis otro Pero bueno Da igual Bueno, Ramos Ramos es el noveno Y falta Falta un décimo Que ahora mismo Sinceramente no sé quién puede ser ese décimo Ahora mismo estoy Estoy un poco perdido No se me viene No se me viene ninguno a la cabeza Lo digo en serio Estoy pensando Estoy pensando Pero no No me viene quién puede ser Bueno, da igual Vosotros seguramente sepáis Quién es ese décimo jugador Que ahora mismo a mí se me olvida Y vamos a ver Qué sacaron de información de PES ayer Ya lo tengo ahí preparado No tenemos que buscarlo ni nada Aquí tenemos Inglaterra Bélgica Polonia Y Gales Serán selecciones Completamente licenciadas En PES 2018 Eso estaba bastante Bastante bien Pero no No es nada esencial Y aquí tenemos El top delanteros Vale, top delanteros Vamos a ver si sacaron El top 20 de centrocampistas Sí, efectivamente Sacaron el top 20 de centrocampistas No sé A lo mejor es que ayer Bueno, ayer A lo mejor es que Antes de ayer Me metí demasiado rápido Y por eso no encontré el top 20 Pero hoy sí Marquisio es el top 20 Con 85 de valoración James Con 85 Miquetariano 85 Cuadrado Eriksen ya con 86 Hansi Kanté Busquets 87 Silva Thiago Isco Iniesta Verrati Nengolande Bruin Todos esos con 87 Y después con 88 Krozo Zil Vidal Pogba Y el primero de todos Luka Modric con 89 Bien Bien, supongo que sí Bien La verdad estoy pensando ahora mismo Y de aquí no va a salir ninguno Tío Estoy pensando De aquí no va a salir ninguno En ese top 10 Que me falta Estoy pensando Tío, ¿quién puede ser ese top 10? En serio, tío Eso me viene a la cabeza Pero bueno, aquí estamos viendo El top 5 delanteros Y Messi y Cristiano Comparten media Interesante eso, eh No sé si Podrá ocurrir eso En FIFA este año No lo creo Porque si Cristiano Es imagen del juego No va a compartir media con Messi Va a tener más Seguro Y bueno, pues ahí está Ahí viendo Messi y Cristiano 94 Suárez 92 Neymar 91 Y Lewandowski 90 Estos 5 jugadores Yo ya los he nombrado Andas Así que Sinceramente No sé quién queda por salir No sé quién es ese Décimo jugador De hecho, estoy por ponerme a mirar Tío Estoy por ponerme a mirar En un momento, tío Vamos a ponernos a mirar En un momento Porque de verdad No me quiero quedar así Con la duda Me está jodiendo ya bastante esto, eh Me está jodiendo bastante esto Quiero saber A ver Quiero ver los jugadores Sin cartas especiales Y quiero saber Quién es ese jugador Que me falta A ver A ver todo eso sin querer El Pipa Hostias, es el Pipa Claro, claro Es el Pipa El Pipa en el top 10 Tócate los huevos Pues bueno Con esa última sorpresa A lo mejor vosotros ya lo sabéis Seguramente Pero es el Pipa El Pipa no ha salido, ¿no? A ver si ha salido Y estoy yo aquí Marcándome un fail increíble Yo diría que no ha salido Yo diría que no ha salido Creo que va a ser igual Sí, ¿no? Tiene sentido El año pasado tenía 89 No tenía sentido que lo bajasen De hecho Yo creo que no ha salido aún, ¿no? Ahora estoy con la duda Pero yo creo que igual no ha salido Y creo que es ese décimo jugador Que faltaba En fin Espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Esta tarde tendremos Tendremos el final de modo carrera de Sevilla Y tendremos vídeo de información de De FIFA 18 De peso en el 2018 Con Con el top Supongo del 10 Al 3 Del 10 al 4 Supongo Y dejarán como el año pasado El top 3 Para el final, ¿no? Y De PES Pues no sé si tendremos El top 20 de delanteros No sé qué más tendremos de PES Pero PES Le quedan muy pocos días Estamos al lunes El jueves sale Seguramente lo tenga el miércoles Y empieza ya Empieza ya PES A partir de jueves Solo hay PES en el canal Y la semana que viene Seguramente solo hay PES en el canal Y quizá un vídeo de Fútbol Manager Pero vaya Poco más Espero que os haya gustado este vídeo Como he dicho Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Gracias! Adiós